La Comisión de Tránsito del Ecuador comunicó el pasado jueves 5 de septiembre que llevaría a cabo la suspensión de 163 fotorradares operados por 32 gobiernos autónomos descentralizados y una mancomunidad con modelo de gestión tipo B. Dentro de los cantones cuyos convenios entrarían en proceso de terminación, se registra al Cantón Quijos. Y a pesar de que los equipos tecnológicos todavía siguen en funcionamiento en la localidad, un grupo de ciudadanos presentó una acción de protección solicitando la continuidad del funcionamiento de los fotorradares en Quijos. Hubieron personas que entiendo que son interesadas, que habían presentado en esta judicatura en días anteriores, una demanda de acción de protección en donde solicitaban medidas cautelares, medidas constitucionales cautelares, en la que el tema principal era una resolución que el Ministerio de Transporte de Transporte y Obras Públicas han expedido con fecha 16 de septiembre del presente año 2024, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que decía esta resolución? Esta resolución señalaba, tiene tres artículos básicamente. Después de la motivación, hacía mención que, en vista que la mayoría de los municipios que se encuentran en el modelo de gestión tipo B y que han asumido de manera bastante rara, en el caso del Cantón Quijos, de manera abiertamente ilegal, han asumido la competencia. O sea, ha rogado, en el caso del Cantón Quijos, se ha rogado la competencia porque nadie le ha dado ni ha asumido legalmente. Entonces, según las personas que presentan esta acción de protección, ellos se verían perjudicados por esta resolución y pedían que, a través de la admisión de medidas de protección, el juez deje sin efecto esta resolución. Es decir, que a través de la justicia constitucional, evitar que el Ministerio les obligue a que retiren los radares. Pero aquí hay que puntualizar algo. Esta resolución del Ministerio de Obras Públicas, únicamente lo que les dice a los municipios es que retiren los aparatos de los, de sus 25 metros que tienen de lado y lado de la vía principal, de sus 25 metros de derecho de vía. Solamente eso, nada más. No es ni la entidad competente, ni tampoco está disponiendo que se den de baja los radares, como mucha gente pensaría. Entonces, eso, en primer término, esto fue el tema central que hoy día se distribuyó en esta audiencia de acción de protección. Luego de la audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes, el juez rechazó la acción de protección. Con ello, la institución competente debería proceder a retirar los equipos del derecho de vía. A ver, la audiencia se llevó con toda normalidad. Participaron alrededor de tres o cuatro personas, además del accionante, participamos tres amicus curiae. Y el resultado de, el resultado de la audiencia a través de una sentencia que en ese mismo momento emitió el señor juez constitucional de manera oral, rechazó obviamente esa pretensión. En mi caso, lógicamente, como es de conocimiento público, siempre he estado, siempre he estado tratando este tema y mi postura es la de siempre, ¿no? Que esto, al haber nacido de manera ilegal, pues obviamente tiene que, tiene que llegar la oportunidad en que las autoridades administrativas sobre todo, porque como siempre he dicho, es cuestión de decisión del alcalde del Cantón Quijos, independientemente de cuál haya sido la autoridad que haya firmado esos contratos, independientemente. No se puede poner como pretexto de que yo no fui, sino es que el actual, él tiene, sigue teniendo él en sus manos la solución de este terrible problema que se le ha creado a nuestro Cantón, a nuestra provincia definitiva, porque no es solamente el hecho de las multas, sino es que la existencia de estos aparatos causan dificultades que son indirectas, pues como por ejemplo, la gente, los turistas ya no van a querer venir por acá, pues porque se van ganando así una multa de pasito, ¿no es cierto? Entonces, cosas de esas. Entonces, por lo menos, por lo menos momentáneamente, no les aceptaron esta medida de protección, por lo tanto, debería el municipio de Quijos, de inmediato, porque así dice la resolución que pretendieron hoy, que después declare nula, lo cual es un error, es un error. El abogado Carlos Troya, que ha seguido el tema de cerca, afirma que según la última resolución de la CTE, se debería por lo pronto retirar los fotorradares del derecho de vía. Entonces, no hay ninguna, por lo menos ningún pronunciamiento oficial en estas últimas horas. Sí, no han pasado dos semanas, han pasado diez días, ¿no? Bueno, cerca de dos semanas. Han pasado diez días, de manera exacta, desde que se ha emitido esta resolución que le comento en donde el Ministerio de Obras Públicas les está pidiéndoles que desalojen estos aparatos. El día de hoy pretendieron suspender esa disposición. Como queda dicho, se les negó esa acción de protección. Por lo tanto, lo que les quedaría en este momento es cumplir la exposición de Obras Públicas, retirar los radares. No sé cuánto se vayan a demorar, ¿no? No sé si lo vayan a hacer. Eso habría que preguntarle a las autoridades municipales directamente. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, se busca que los fotorradares cumplan con el objetivo de prevención de accidentes y no de recaudar fondos como se lo ha cuestionado.